Bueno, nos las dábamos muy felices porque de momento habíamos tenido mucha suerte con el tema de lesiones. El otro día el susto con Ter Stegen, pero ya os comenté que en el club eran bastante positivos en cuanto a esto. Es muy preocupante lo que acabamos de ver de Gaby, principalmente por cómo es Gaby, que no es un chaval que se queje, que no es un chaval que llore por nada, que no es un tipo que se salga sobre todo del terreno de juego porque le duela un razguño. Lo hemos visto con la oreja agrapada. Gaby se ha marchado lesionado antes del término de la primera parte del partido que hoy disputaba España, totalmente intrascendente, esto quiero que quede muy claro, contra Georgia. Y Luis de la Fuente, el seleccionador, justo antes de este partido, había hecho unas declaraciones, las cuales yo creo que ahora se las puede tatuar. Son lapidarias. Gracias Luis por ser partícipe, que no culpable, porque culpable de la lesión, en este caso es fortuito. Pero gracias Luis por ser partícipe de la lesión de Gaby, un Gaby que se ha ido llorando, me repito. Un Gaby que se ha ido llorando y muy fastidiado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Luis de la Fuente hablaba el otro día sobre Gaby diciendo que es hiperactivo, no quiere parar. Y yo ya se lo he dicho, los buenos jugadores no tienen que descansar nunca. Hay que dosificar, sí, pero él es un superdotado y es demasiado joven. Puede aguantar este ritmo y todo lo que se ponga. Hoy España jugaba contra Georgia y Luis de la Fuente era cuestionado. Era cuestionado, a pesar de que todos sabemos, ¿no? Ese físico privilegiado, del que siempre hemos hablado de Gaby, de esa juventud, de ese carácter impulsivo. Pues evidentemente era cuestionado el seleccionador, porque todo el mundo entendía que era un partido para hacer rotaciones. Más si cabe, cuando España no se jugaba absolutamente nada. Era un partido totalmente intrascendente, ¿no? Pues Gaby ha tenido que abandonar el terreno de juego a los 23 minutos por una lesión que ya os digo ahora, fuentes de la Federación dicen importantísima en su rodilla derecha. Una lesión, repito, importantísima en su rodilla derecha. Si veis el vídeo del feo gesto, se lo hace él solo, ni siquiera le entra a nadie, es al apoyar la pierna, alucinaréis. El gesto es terrible. En algún momento he pensado, quería pensar más que he pensado, fueron esguince. Los primeros partes, las primeras exploraciones, hablan de una lesión preocupante. Muy grave en su rodilla derecha. 27 partidos consecutivos con la selección española, 23 como titular y el único futbolista que no había descansado. 19 años y un físico súper dotado, ¿no? Que decía de la fuente, pues hoy ha dicho basta. Y repito, desde la Federación hablan de una lesión importante en la rodilla derecha. Y tengo que respirar tres veces antes de decir lo que pienso porque es no solamente injusto esto. O sea, es para que el Barça, da igual, el Madrid con Vinicius, con Camavinga, ¿no? Se planten y digan basta. Basta de parones en medio de competición. Basta de tres parones en cuatro o cinco meses de competición. Basta de saturar a los futbolistas que, por cierto, que nadie se olvide, pagan los clubes. La baja de Gabi la paga el Barça. Igual que su nómina. España se lesiona, convoca a otro y a seguir. Y ya está bien. Ya es hora de que los clubes digan basta, pero basta de verdad. Ya está bien. El otro día me quedé alucinando con lo de Camavinga también en un entreno allí. Parecen tonterías, pero estos son sobrecargas, saturaciones, cansancios. No apoyas igual, no estás igual de tenso. Ya está bien. Ya está bien de maltratar a los clubes y a sus futbolistas. Porque es que no tiene ningún sentido que un chaval como Gabi, no, es que es hiperactivo, tal. O sea, Luis de la Fuente, tú te diste un golpe, ¿no? Entiendo que te diste un golpe. Vaya comentario de cuñao. Vaya comentario de cuñao. O sea, que le pregunten al seleccionador nacional, oye, después de 27 partidos ¿no crees que Gabi debería descansar? Y este tipo diga, los jóvenes no tienen que descansar como si fuese un tío en una taberna o en un bar bebiendo un quinto. Ya está bien. De maltratar a los clubes. Ya está bien. Gabi ha salido llorando del campo. Es que voy a poner la imagen para que veáis. Llorando del campo. O sea, Gabi, un tío como Gabi que se abre la cabeza y sigue corriendo. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Llorando. Hacía gestos con la cara que no sabía ni de escribir. Y solo se le ocurre a Luis de la Cope decir ¡Es que los jóvenes! Vaya tela con las narices de los parones seleccionados. Como os digo las primeras exploraciones realizadas según confirma la Real Federación hablan de una lesión muy importante la rodilla derecha quedará todo pendiente de efectuar exploraciones mañana para conocer el alcance real de la lesión supongo que ya se las hará en Barcelona para saber ya no solamente el alcance de la lesión sino también el tiempo estimado de baja pero ya os digo yo que su entorno por ejemplo no es nada optimista y que todo apunta a que esto pinta muy mal tiene muy mala pinta muy mala pinta tiene tan mala pinta que a lo mejor hoy hemos podido ver los últimos minutos de Gaby en todo lo que viene esta temporada tranquilamente se habla inclusive de que podría tener afectado los ligamentos y esto sí que ya es algo serio se habla concretamente del ligamento cruzado anterior del ligamento cruzado anterior Ferran Torres ha marcado posterior ha sacado una camiseta de Gaby ánimo Gaby tweets también de futbolistas ánimo Gaby eso es porque los jugadores habrán visto el partido y ahí lo tenéis ruptura del ligamento cruzado de la rodilla derecha o sea que adiós a la temporada gracias a las tonterías de todo esto muy bien muy bien bravo bravísimo bravísimo y ahora esto lo pagaremos nosotros y el Barça como con Pedri en su día como con Ansu en su día porque las lesiones al final no las comemos siempre los clubes pero cuando tienen que ver repetidamente con estos parones lamentables y asquerosos macho es para que alguien se lo mire porque repito las lesiones no las comemos igual lo de Ansu como digo lo de Frenkie pero el maltrato que sufrió Pedri y el maltrato que ha sufrido Gaby ahora muy bien muy bien pues nada que sigan que sigan 6-8 meses de baja se perderá la Euro y las Olimpiadas con España además de toda la temporada con el Barça muy bien sí señor eh a seguir no hagamos nada vaya a ser que se moleste la federación vaya jetas vaya auténticos jetas un saludo y y y y y